Aquí les andamos dando un pequeño recorrido de cómo amaneció la hermosa ciudad de Pamplona antes de los San Fermín. Esto ya está a tope, ya las calles ya se ven súper llenas de turistas. Y bueno, ahorita les voy a llevar imágenes de la Plaza del Castillo, que es una plaza porque aquí es muy conocida. Miren cómo está. Hace calorcito hoy, hace buen clima. Hace mucho calorcito y aquí saben que aquí, pues, por lo general es el frío, pero como ya estamos bien en verano... No, miren, ya la llevan a la mitad, con esa grúa es que logran todo eso. Me parece bien interesante porque nunca había visto cómo habían hecho esto. Siempre lo había visto armado, pero no cómo lo arman. Curioso, la verdad. No, 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 no. La paloma se está bañando. No, se está bañando. Ellos se van a bañar a otro lugar. Mira como lo van a armar Gracias por ver el video